Hoy creo que empieza uno de los mayores consejos del liderante estudiantil por la presencia de escuelas que ha sido creo que el año récord de presencia de escuelas. Esto es un trabajo arduo que ha realizado la Coordinación de Juventud a cargo de Julien Rabino que ha trabajado intensamente junto con las escuelas, junto con los jóvenes para lograr esta convocatoria. Estamos empezando desde el 21 agosto al 21 septiembre. El Consejo abre su puerta a los jóvenes para que puedan trabajar, formar un pensamiento crítico, lograr habilidades de negociación, formar sus propias ideas, tener claro cómo se logra y se avanza en un proyecto legislativo, cómo es el proceso, involucrarse dentro de los sistemas de la democracia y las herramientas como es el poder legislativo. La verdad que para nosotros es una alegría que ellos puedan venir, oxigenar el Consejo como siempre hace la juventud, que alborota, que llena de alegría y sobre todo trae nuevas ideas. Y que en este ida y vuelta de la experiencia que tenemos los concejales y la energía que traen los jóvenes salgan excelentes proyectos, que es a lo que apostamos, que seguramente y a posteriores serán tratados en el Consejo Liberante. Se está desarrollando la primera capacitación del Consejo de Liberante Estudiantil. Recordar que es un programa en el cual se le da herramientas a los jóvenes para que luego puedan presentar proyectos y influir en los diferentes ámbitos de la comunidad, tanto educativa como social de nuestro departamento. La idea principal es que se van a desarrollar varias capacitaciones, después se trabaja en comisiones y finalmente presentar los proyectos que ellos mismos votan luego. La idea es que ellos se puedan llevar múltiples herramientas, que después les sirvan no solamente en el marco de lo que es el nivel educativo secundario, sino que también a posteriori en el nivel superior y demás. ¡Gracias!